La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de cursantistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, bajo quintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Bueno, pues ya traemos un buen equipo ya. Hay que estar al, al, es que hay que entregarle a la gente, pues calidad. Algo bueno, calidad. Calidad, calidad. Calidad. Un buen audio. Bueno, pues ya estamos casi listos. Muy bien, pues está de punto de iniciar la entrevista con Don Benito Cuellar. Muchas gracias. ¿Cómo está, señor Benito Cuellar? Muy bien, hasta ahorita la fecha nos sentimos muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios Santo y a mi vecita de Guadalupe. Así es. Primero que nada, Don Benito, ¿cuál es su nombre completo? Benito Cuellar González. ¿Pedrito Cuellar? No, Benito. Benito. Benito Cuellar González. Benito Cuellar González. ¿Su padre cómo se llamaba? Cruz Cuellar. Cruz Cuellar. Y señora Santos González. Ok. Y señora madre. Señora madre. ¿Nacido en dónde, Don Benito? Yo nací en un ranchito, bueno, un rancho grande antes. Sí. China, Nuevo León. Un rancho de China, Nuevo León, se llamaba Las Hormigas. Rancho de Las Hormigas. Las Hormigas. ¿A qué se debe ese nombre? ¿Había muchas hormigas? Pues fíjate que no sé, realmente no sé por qué viene el nombre ese, pero había, era como un ejido, pero se deshizo de repente. ¿Su familia también era de campo, su familia? Todos, todas mis familiares son de campo, todos, somos de campo, todos. ¿Se dedicaban a las labores de campo? A la agricultura, a la ganadería. Ok. Don Benito, su papá, este, ¿tiene algo de musicalidad que usted recuerde? Fíjate que mi papá tocaba la acordeón, él solo tocaba la acordeón. Solito. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por la familia o porque a él le gustaba el acordeón? Le gustaba el acordeón, le gustaba cantar también. Ok. Sí. ¿Qué música escuchaban? Pues antes, pues música de antes como, que eran, le llamaban antes mazurcas y de esas chotiches y de esas, pero era música de antes. ¿Mazurca? ¿Se le llamaba así a los ritmos o a la...? Ritmos. Es que yo, yo ese nombre de mazurca lo, lo he escuchado con una, una de Lupe Tijerina, que se llamaba La Mazurca. Bueno, creo que lo he escuchado. Ah, sí, le pusieron el nombre de la pieza esa, sí, porque era como de las mazurcas. Piezas de, así les decían, mazurcas. Mazurcas. Órale. Hay que investigar un poquito a qué se debe ese nombre, ¿verdad? De mazurcas. Sí. Órale. Como era redoba, chotiches y todo eso. Ok. Eh, don Benito, usted desde muy niño, ¿cómo fue su infancia? Que usted recuerde. Pues fíjate, yo recién en el rancho, yo me creí en el rancho, cuidaba ya cuando estaba, ya como unos ocho años, diez, ya empecé a cuidar las cabras, las chivas. Ok. Sí. Fue muy dura la vida del rancho. Pues no tan dura porque teníamos todo, ¿verdad? Teníamos muchas cabras, vacas, labor para sembrar y todo. Yo me enseñaba, a los ocho años me enseñaba a sembrar en la labor, tú sabes, con la yuta de abajo. Sí, con la yuta de güeyes. Ok. Y al lado. ¿Tenían todo porque pues había un techo donde vivir? Sí. ¿Había comida? ¿Había comida? ¿Animales? Todo. No había hambre, todavía, ¿verdad? Todavía no había hambre, ¿sabía? ¿Siempre había comida? Siempre había comida. Qué zulada. Tenías hambre, pues mataba a sus chivos. Yo lo comía. ¿Así de fácil? Fácil. Oye, don Benito, entonces, la labor de campo como cuidar chivos, ¿cuál es la labor de campo que usted recuerde que usted hacía más seguido? Pues mira, yo, a mí me despachaba con las cabras, al monte a cuidarlas todo el día, un mediodía y luego venía. Fíjate, había veces, te voy a platicar, había veces que cuando estaban en tiempo que ahijaban en dejadero, pues vivía yo con las cabras y luego me ahijaban dos, tres, allá o cuatro. Si eras que duro, lloraba y yo, fíjate, porque agarraba un palo, así grande, cortaba un palo y les amarraba mecantes y colgaba los chivos ahí. Ya vengo con los chivos aquí colgando y la valería de cabras atrás de mí, para saber de cuál era, de cada chivo, de cada cabra, no, hombre, batallaba mucho, lloraba. Batallaba mucho, no es cuestión. Sí. Y luego después me fui a cuidar cabras ajenas. Ah, caray. Sí, de otras gentes, porque usaban, pues rentaban terreno y hacían su, le decía uno antes, majadas, y ocupaban pastor, y entonces yo me, dos años me fui de pastor, yo solo en el monte, en la pura majada, con los perros ahí nomás. Solo, papá de vez en cuando iba y me llevaba de comer o algo, pero yo solo hacía tole y, ¿cuánto? La cama, la cama que hacía yo, eran unas, como de unas palmas grandes que hay, los trozos por la mitad, y luego, este, pones unos zorconcitos y pones, y ahí dormías arriba. Le echabas una azalea y dormías, y era toda. Ah, caray. Esa era la vida de rancho que usted vivió. Sí. Muy bonita. Por la parte bonita, partes bonitas y partes... También hubo momentos donde... Sí. Era difícil. Muy difíciles, pero bueno. ¿Y se ganaba algo de dinero? Toda esa historia. Claro que sí. Fíjate que, no pagaban, pero bueno, sí, me daban a mí por año. Me daban 25 cabras. Y 60 pesos de los demás antes, por mes. Ok. Era lo que era. Pero ya cuando salía yo, terminaba mi año, ya salía con 50 cabras. Ok. Ya era algo bueno, ¿no? Y maloquejados, las cabras. Los chivos, seguro. Órale. ¿Tuvo usted estudios, Don Benito? ¿Tuvo usted estudios de escuela? Fíjate que sí tuve, pero era malón, malón para la escuela. Malón. Sí. Este, yo repetí tres años, tercero, tercer año primaria. ¿Con qué hora te llamas? ¿Con leer o escribir o matemáticas? Pues, para escribir. Ok. No, me las aprendí luego de memoria. Ajá. Todo, pero era lo que no le gustaron a los maestros. No, no, no. Hay que escribir, no más aprenderlas. Ajá. Ok. Entonces, lo que se dificultaba mucho eran las letras. Las letras. Ok. Perfecto. Don Benito, ¿a qué edad usted inicia en la música? ¿Y por qué dejó el rancho? Bueno, fíjate que, este, yo, a mí me gustaba mucho cantar en el rancho. Yo oía a los, en aquel entonces, a los Alegre de Terán, cuando principiaron. ¿Sonaban en radio? Sí. En el rancho, compró mi papá un radio, tomamos, y luego usamos una pila seca. Rayo Bang. Y así, ahí ponemos, oyemos la música, y yo empezaba a cantar, y me gustó cantar siempre. Y me montaba a caballo mío, y había canticante por, arriba del caballo. Y así, vivía de un rancho a otro, cantando arriba del caballo. Y me gustaba mucho cantar. Y luego, ya después, ya, pues ya, ya que, ya tenía como unos 10 años, pues ya, este, empezó a haber dificultades, ¿sabes, los ranchos? Y nosotros, éramos, éramos, 6 hombres, 5 mujeres. Estaba grande el atajito. Eran 10, los totales. Sí, y dijo, papá, no, ¿saben qué? Ustedes ya van a, ya van a crecer, y van a tener dificultades, mejor van a irnos, mujeres, para el pueblo. Él los dejó, los dejó libres. Sí, nos vinimos todos para acá. Nosotros, yo y mi hermano mayor Nos quedamos en el rancho Mientras que buscaban ellos Acá donde Y luego ya después Digo papá, no, dijo vámonos Vámonos para Reynosa Nos venimos para Reynosa Toda la familia ¿Qué tal Reynosa? ¿Cómo los trata La ciudad de Reynosa? Muy bien antes Estaba bien pacífico Todo bien Bien sano era todo Tranquilo Te ibas de una colonia a otra A pie solo No había quien te dijera nada No, ahorita Está peligroso ¿A qué edad Usted llega a Reynosa con su familia? ¿Qué se acuerda? Como a los 11 años Muy chiquillo Me imagino que usted desde muy chiquillo Ya también trabajaba Sí, trabajé Duramente Sí Y este Y luego pues Eh Trabajaba con papá en un rancho Fui a trabajar en un rancho con papá Y luego Después ya me gustó La cantada y todo Y Nos juntaba con unos compañeros ahí Que ahora los compadres mío Un amigo Mi compadre Guillermo Segura Nos juntábamos ahí Ellos tenían un puestecito Vendían Revistas No sé cuánto Ahí nos juntábamos todos Y este Los hermanos de ahí Y yo Y Nos poníamos a cantar ahí Y todo Y ahí fue Y hoy Empezamos en un grupo Yo bueno Yo empecé primero En aficionados Yo me gustaba cantar En los aficionados En los concursos En los concursos En los aficionados Como cantante nada más Nada más Aún no dominaba ningún instrumento Todavía no Entonces Mi compadre Guillermo y yo Hicimos La onda Otro Un acordeonista Que era acordeón piano Juntábamos Hicimos un grupito Pues no Pues de tres De tres elementos En ese Fue cuando Inició el palombo El gorreón Aquel entonces Ya sonaban fuerte Fíjate Con el gran Dos ojos míos Y ahora juntábamos Los tres Allí yo Con la tarola La tocaba Con las manos La tarola completa Si La tarola Con las manos Después de Diego Los maquetas Y él tocaba Los bajos Sextos Tocaba la guitarra Y ese señor Tocaba el bajos Sexto Y el otro muchacho Era un acordeón Ok O sea Los embajadores Del norte Los embajadores Del norte Ese grupo De tres De tres Tarola Bajosexto Y acordeón Y acordeón Tarola con los dedos También había Una que se llamaba La Redoba Que es la que usaba Ah sí También la que se tocan Pero no me gustaba Suenaba muy feíto Sí Es la que usaba El palomo El gorreón En aquellos Tienes tiempos Y se pateaban Y se pateaban Sí Y luego Después Nos fuimos Allí A Redosa Allí Un lugar Que se llamaba Le hicimos El Central Había una cantina Nos reunimos Todos los músicos Se llamaba El Cadillac Muy famosa La cantina La cantina Sí Allí Allí Iban todos Los músicos Y guardaba Todo ahí ¿Qué tantos grupos Vio ahí En el Cadillac Que se acuerde ¿Qué nombres De grupos? Carlos y José También Después de que se fueron De Camargo Llegaron allí Este Lleto Cartablanca Con Relio Solo con Sí Después se juntó Con Luz Peña O sea Con Juan Peña Con Juan Peña Perdón Sí Hicieron Lleto Cartablanca Y todo Y Varios Muchos Muchos grupos Ahí la convivían Ahí la convivíamos Cuando Mi compadre Juan Los Cachorros Mi compadre José Allí llegaron También Ahí Nos juntábamos Todos ahí También El de Justito Homero Cuando llegó el de Justito Homero Que para descanse Llegaron Llegó también Ahí al Cadillac Fíjate Te voy a platicar algo No me gusta platicarlo Pero Antes Cuando llegó El de Justito Homero Allí Él llegó ahí Había una cordonita Que se llamaba Muy amigo mío Se llamaba Rey Silizondo Ándale Rey Silizondo Sí Pero Él lo cantaba Nomás tocaba Entonces Él Y El de Justito Homero Tocaban Y yo pues como siempre Vivo muy de mañana Allí al Al Salón Es el Salón Cadillac Pues yo estaba allí Y yo agarré Agarrar Ya aprendí a tocar Todas las noches Y me invitaban Los tres Hacíamos los tres Y yo cantaba Con Homero Porque De Justito Rey No cantaba Yo cantaba con Homero Y ahí Me fui haciendo Hacías la voz alta La voz alta Sí La primera voz Qué curioso Sí Curioso Y Hacen los ratitos Porque muchos no creen Pero Sí le creo Y Debe haber sido Antes de Samuel Zapata ¿No? Porque después Sí Sí fue antes Samuel Sí antes Porque él venía De Linarios De Conadal Moreno Sí venía Conadal Y luego después Entró con Samuel Zapata Andamos también Acá en Houston Andamos con Cande 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 Los conquistadores Sí, sí Cande Y con el que Terminó pegando Fue con López Tijerina ¿También se contaba Ahí en el calle La Clube? ¿O no lo llegó a ver? Sí No, de hecho Mi compadre Lupe Y mi compadre Guillermo Y yo Todos nosotros Nos gustaban Hacer ese puestecito Entonces digo Mi compadre Lupe Pasaba Por Bolivar Pasaba por él Caminando Y luego llegaba Y el puestito Allí nos poníamos A asociar Allí Con la pena Se andaba Con el corredor Sí, es cierto Que me platicaba Rosendo Cantú A lo mejor Si pudo haber equivocado Él Que Lupe Tenía un conjunto Que se llamaba Lupe y Lalo Sí, Lalo Navarro Lalo Navarro Sí Lupe y Lalo Lupe y Lalo Sí, pero Por siempre No duraron mucho Porque Después Me compadre Junto con otro Porque Él anduvo también Jalando con los luceros Del norte En aquel antes Que era Salomón Reyes Salomón Reyes Ahí estuvo Sí Y anduvo ahí En la corredor Pero Y luego después Se fue O se fue Para Monterrey Tuve una dificultad Carrero Se fue Para Monterrey Allá Ok Y de allá Se tuvo otra dificultad Allá Y se fue Para Para Houston Y ahí se juntó Con Romero Y ahí hicieron Los cadetes Los cadetes Me platicaba Samuel Zapata Que Esa Esa juntación De Lupe Y Homero Se debe a que Samuel Estaba con los luceros Sí Él estaba con los luceros De hecho Los luceros eran Samuel y Salomón Y Me platicas Samuel Que Homero Le hablaba Para que Fuera A lo que era Ramex Sí Para grabar Pero Samuel Ya estaba con un contrato En un lugar famoso Ahí En Estados Unidos Donde Donde si Él Se iba De ese contrato Lo demandaban Y Le quitaban mucha lana Sí Yo creo que sí Eso fue de Los Ángeles Porque eso fue Para Los Ángeles Y estaba amarrado Con un contrato En un salón De De bailes Y por esa razón Este No pudo regresar Con Romero Y Romero tuvo que buscar A otro Y Lupe Tijerina Fue El que se quedó Con Sí Fue el que se quedó Con Bueno Con el calmo dueto Y pegaron mucho 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 Ok bueno Entonces Hablando de usted Dino Tijerina En Reynosa En el famoso Cayla También le llamaban La pega No sé si recuerda Sí La pega Oye Dame la pega Y así El talón Vamos al talón ¿Cómo era lo de la pega Que usted recuerde? Se juntaban varios Y se iban a jalar Sí Porque si iban dos Iban a sacar Y tú estabas solo ahí Le decían Ey Vamos a la pega Dame la pega Pues ahí yo también Pues va a ganar También Ok Y se armaba Se armaba Se armaba la machaca Como dicen Se ganaba muy bien De la música Que usted recuerde Fíjate que Pues antes cobraba Un peso Porque Si éramos tres Eran tres pesos Si éramos dos Pues dos pesos Cada canción Según Con los elementos Que fuera Y luego ya Cuando ya Yo ya me salí En calma Me fui con los Hermanos Terán Por cierto Hay una foto Este Ya Fue un grupo Ya entonces Ya cobraba yo Porque yo Desde entonces Me enseñé a hacer Andaba como De líder ya Ok En el grupo Y este Pues ya cobraba En quinceañeras Bodas y todo eso Ya Bailes Ya cobraba uno Ya ¿Se encargaba usted De los contratos? De los contratos Exactamente Ok Pues me dijeron A mí Los muchachos Me dijeron ¿Cómo tú vas a hacer? Pues yo creo que Porque yo tenía Como más experiencia De andar ahí ¿Usted no batalló En aprender el tololoche? Fíjate que Un poquito Pero el que me enseñó A mí ¿Sabes quién fue? Julio Espinosa Se llamaba El que estuvo Con los alegres Terán Y con Carlos y José Exacto Julio Espinosa Julio Espinosa Muy bueno para Sí muy bueno para Dijo no Dijo mira Hazle así Así O sea Ponte listo Para que aprendas Y me enseñó A tocar Y después yo solo Ya agarré El bass ¿Se modernizó El instrumento Y se hizo más compacto? Sí Sí El bass Sí ¿Cuántos tololoches Había ahí en Reynosa Que usted recuerde? Compañeros suyos Oh No había muchos Pues no recuerdo muy bien Pero sí Ahí en el salón Ahí eran unos como 30 Yo creo como 30 Todos los chistes ahí ¿No también llegó a conocer ahí A José Martínez El Barragas? Sí ¿Cómo no? Ahí andaba Contemporáneo Sí Sí O sea También él me enseñó Me dijo a mí muchas cosas Como tocar el bass Sí El atravesado Que le meten O sea Le tocaba muy diferente El Barragas Sí Sí Él fue muy Me enseñó Me dijo muchas cosas Yo le aprendí de él Gracias a Dios Y como se llevaba mucho conmigo Eran muy amigos Me hicieron muy amigos Y este Y Pues me tocó aprender mucho de él Del maestro Perfecto Benito Cuellar Entonces usted Se junta con los hermanos Terán ¿Ya en el Toroloche O en el bass? ¿Ya se modernizó bass? ¿O era...? En el dos cosas Porque también taloneábamos Si yo vivía con el Toroloche Depende de lo que le pide el cliente Sí Oiga ¿Y no pasaba un minuto Que de repente le dice el cliente No, mejor Toroloche Suena más bonito ¿O no? ¿O no le dice nada? Había veces que sí Sí No, no Échale el Toroloche Pero no, pero Es muy llamativo Sí, cómo no Y ahorita es más llamativo Todavía más El que tenga Toroloche Como que le da un sonido Bonito Al farafara O al... Sí Sí Sí, hoy Se oye bastante Fundamental Toroloche Ok ¿Y cansado no cree? Porque se queda uno con ampollas ahí Sí El chiste es tocarlo El chiste es cargarlo Cargarlo ¿Cómo lo hacían para cargarlo? ¿Lo ponían en la camioneta de arriba? ¿Lo montaban así? A veces Pues digo Se tocaba así A veces Arriba O a veces En el carro O lo metía Ahí vamos todos Arrachados Y Toroloche Que arriba y medio Nosotros Sí Te hacía de Timpas corazón Como se llama Ok Sí, pero era Era muy bonito Una vez que tocamos Diez horas La boda Con Toroloche Diez horas Y pues uno No ganaba ya los dedos Ya no Sin parar Hasta sangre Me salía los dedos Ah, caray Sí, es complicado Mucho tiempo Sí, mucho Es bastante Yo creo que Pero es bonito Porque Sí Aprendo mucho Te das cuenta Cómo se Cómo se lleva la vida Cómo hay que hacer Tú sabes Yo creo que todos queremos Trabajar menos Y ganar más Sí Pero en aquellos tiempos Cuando uno empieza Pues hay que fregarle ¿Verdad? Diez horas Diez horas Vámonos Vámonos Hay que echarle Entonces este grupo Hermanos Terán Viniendo allá a Terán No, fíjate que De Reynosa Ah, poco Sí, ahí sí hicieron Eran de Reynosa Y se llamaban Terán Se apellidaban Terán Ándale Eran hermanos Dos hermanos Y el papá de ellos Tocaba la guitarrita El señor Guitarra Sí Y los enseñó A ellos dos Y luego después Entré yo con ellos Ok Melodías La pieza La pieza La voz Porque siempre tocaba Con el dedo así Pero buenísimo Y luego metió Batería Metimos Un saxofón Y luego metimos Otro saxofón Traíamos dos saxofones La acordeón La batería Y el bass Pero Él le daba las cuerdas Sacaba primero las cuerdas Tú sabes el instrumento Y se las daba A los dos saxofones Y él Agarraba la cuerda De él En los tres Como que se hacía Tercera Tercera Órale O sea Se complementaban Sí No tocaban igual Los tres Cada quien tocaba Diferente línea Sí De la melodía Sí La misma canción Pero con Primera Segunda y tercera Así Complementarios Todos Todos Pero era el que se cargaba De eso Y su musicalidad ¿A qué se debe? ¿Se estudió música? ¿Él? Sí No Puro sentido musical Caray Sí Y los petos ¿No? Digo En esta época No hay quien te enseñe O quien te explique No Nada ¿Quién sabe? Sí Tú solo Tú solo Tienes que Mucha Mucha cabeza Mucha paciencia Para aprender Es que antes Fíjate Las canciones Yo me las aprendí Con todo Con solo Y él O él Las una vez Me las aprendí Y luego Luego le quito Las canciones Pero Tenías que Poner mucha atención También Ok Yo creo que Por eso No me gustó La escuela Porque Todo Fue acá Sí Sí Es que es diferente Inteligencia Hay inteligencia De diferentes Se divide En varias partes ¿No? Pero su inteligencia Es diferente Porque usted Tiene mucha memoria Como me platican Sí Todo lo memoriza Muy fácil Y un músico Con buena memoria Pues se aprende Rápido De las canciones ¿No? Sí ¿Cómo no? Muy fácil Lo que nunca Fíjate El instrumento Que nunca pude Prender El acordeón Y era lo que Más me gustaba Ah caray ¿Nunca se animó O sí No pude No podía Porque Me acuerdo Mi papá Me compró Un acordeón Chiquito así De esas dos líneas Sí Y le sacaba Y no le No Nunca pude sacarle Pero fíjate Me dijo Un señor Digo Cuando tú Lo bueno Para chiflar La melodía Nunca vas a poder Aprender Acá el acordeón Ah caray ¿Cómo chiflarla? O sea Chiflarla En cuestión de Si yo me aprendí Chiflando Yo O sea Así ¿Me entiendes? Sí La melodía Cualquier lotita Me la aprendía Cómo iban Y se lo decía Mucho Me quedaba Aquí Y así 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 fue como Este A muchos Les dije No es que va Y a veces Lo tocaba Primera y segunda Fíjate Hacía las dos cuerdas En el mismo chiflido ¿A poco Se definaba? A lo mejor Usted hubiera sido Bueno Para un instrumento De viento Pues sí A lo mejor ¿Sí llegó A dominar Algún instrumento Aparte Usted ¿Qué instrumento Domina? ¿Es bass? ¿Betroloche? ¿Guitarra también? El bajo un poquito ¿Bajo eso también? Ok ¿Eso es lo que usted Sí un poquito No mucho Pero sí La acordeón Eso sí La acordeón Sé todo Lo del acordeón Las notas Y todo No, no Pero aquí Estamos tocando aquí Están en la acordeón Y se equivoca O pisa una nota mal Yo lo volteo yo Porque sé que Piso mal Y él se da cuenta Que yo me di cuenta Que Que piso una nota mal Ok Tiene buen oído Pues ya ahorita Ya no voy Cuando estaba joven Cuando estaba joven Ok Entonces con Con los hermanos Terán Usted ya Se empieza A estar en un grupo Completo ya ¿Graban discos? ¿Eh? ¿Grabaron discos? Sí ¿Cómo no? De hecho Hay algunos Que me mostró A ver Vamos a buscarlo Para que la gente Los pueda ver En la entrevista No lo dejé A ver Primero arribita Déjame decir Aquí está Ese es Ese fue el primer disco Que grabamos Con discos Discos CR De la compañía De Cornelio Reina De Cornelio Reina Sí Aquí está la portada Se las voy a mostrar Grabamos Una charanga Que se llamaba Charanga Costella ¿Qué era una charanga? El ritmo Es como más así Tic 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 Más rapidito Era con una cumbia Pero rápida ¿Sabe? ¿A quién le he oído Una charanga Nada más a A Don Juan Villarreal Tenía la La charanga tequilera Ah sí Con el suelas Sí De hecho yo la grabé Esa con los Con los ¿Con los tibales? No con El güiro El che güiro ¿A poco hecho güiro y? Sí La charanga entonces Era una cumbia más rápida Sí más rápida Aquí hay una foto también De los hermanos Terán Hermanos Terán Ya con discos Tex-Mex Tex-Mex Hermanos Terán Fíjense que yo pensé Que eran de Terán Pero es el apellido Ese es el apellido Terán Ok Estaba usted muy joven aquí Su apodo de la güera ¿Desde cuándo inicia? Fíjate que El que me puso la güera Fue Este Le decíamos la rana Ah pues este Afuera está Él Él fue el que me puso la güera Porque Cuando llegamos a la radio La XC RKC A uno de ellos Le decíamos el güero Le decíamos el güero Y pues la gente Y no Después él me puso No pues aquí Traemos a la güera también Traemos ya el güero Y la güera Y la gente Se prendía Se prendía Llegaban cartas A la radio Oye queremos conocer A la güera Quien es la güera Y esto y esto ¿Pensaban que era mujer? O sea el apellido Pensaban que era Sí pero no O pensaban que era De esos De la marita Quebrada Pero no No tampoco Pero o sea yo no ¿Quién es la güera? Sí Y se le quedó para siempre Para siempre Toda la musicada Hasta la musicada De Monterrey Me conocen por la güera Todos Los hermanos Prado Los Gavilares Todos me conocían Por la güera Y todo Ok La oportunidad de grabar Con discos CR Con Conrino Reina ¿Era la compañía De él? Era de él Sí El más que dijo Oye yo quiero Que me graben un disco Entonces son muy buenos Para tocar Quiero que me Y pues ya lo conocía Muy bien a Conrino ¿Ya había pegado Como Relámpago? Sí Ya había Como Relámpago Ya estaba fuerte La agrupación De ellos Sí Ok Y se grababan ¿Dónde? Discos CR ¿Dónde grababan? ¿En qué estudio de grabación? Bueno Los de él La compañía de O sea CR Aquí en Macalén En Macalén Ahí tenía la compañía Pues era El estudio Ahí estaba O los llevos A Monterrey Ahí era cadenado Con cadena Con cadena Sí Es que ahí era La forma de producir La música ¿No? Con el ingeniero cadena Y ya La compañía disquera Se encargaba De la distribución ¿No? De hacer el disco Sí La portada Y todo eso Y lo grababa Su RLP También con Discos dominante Discos dominante Del señor Raúl Robles Tampoco sí Ese es el Doña de la marca Era de la marca Ahí grabó Rieleros del Norte ¿No? Rieleros Y también este La Chacha Savera La Chacha Savera Ahí grabó También Atómicos De Monterrey Los Atómicos Fíjate que Te voy a platicar algo También el conjunto Monterrey También ahí El que acompañaba A la Chacha Savera Ok Conjunto Monterrey Sí Entonces una vez Vieron para acá Para Para Reynosa Y este Me dio Raúl también Y venía Beto El hijo De Raúl Y el señor Raúl Dijo Hoy Dijo Le dijo A los Junto Monterrey Dijo Así se toca Dijo Así se toca Dijo No No Como usted Está en batalla Y batalla Y a nosotros Da vergüenza ¿Verdad? Porque nos dijo Delante de ellos No Usted los grabó Dijo No Usted va a grabar Conmigo Y grabamos Grabamos Aquí el boludo Que se llama Quisiera Grabarte menos Pero no puedo Vida mía En bolero La grabamos Primeramente Y jaló bastante Ese bolero Cuando la La grabaron Los 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 Del norte De por allá De Tijuana De por allá Ya son aquellos Sí La sacaron Igualita Que nosotros Sí 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 Y luego Con esa Fue la primer gira Que hicimos Para acá Para este lado Para Los Ángeles Porque la grabó Gerardo Reyes También Entonces Le gustó Gerardo No A esos muchachos Que la grabaron Para allá Primero Dijo Es Y luego Pues nos fuimos Con una gira Con él Para Los Ángeles Con Gerardo Reyes Gerardo Reyes Que paz descanse Órale Muy buenas Muy buenas canciones Sí Entonces Hermanos Terán Usted dura con ellos Un periodo De cuánto tiempo Como unos Cuánto Un año No está Ok Yo creo Pues supongo Que unos Unos siete Seis, siete años Si duró mucho tiempo Con ellos Sí Antes de entrar Confidencio Antes de entrar Confidencio Después De ellos Andamos Andamos En En Vengas California Estabamos En Vengas California Cuando Cuando La gira Es que Digo Andamos A A Comparando A Dos Reyes También Después Nos quedamos Allá También Con un señor Promotor Que se llamaba Raúl Garza El primo Monterrey Le hicimos El primo De Monterrey El primo Monterrey Porque Era de Monterrey Pero así Le hicimos A todos El primo Monterrey Y ahí Pues andamos Sabes Estamos En el hotel Todos Estaba Ramón Ayala Estaba Fidencio Estaba Fidencio Estaba Otra gente Los hermanos Barrón Conjunto Estrella Todos Estabamos En el mismo hotel Todos Convivían Rancherito En Topo Chico Y una vez Se hizo Un baile Allí Los Frenown En Beggas Fil Tocamos Rancheritos Los hermanos Serán Marrón Tengo Quien más Pero Aquellos Ya les gustaba Mucho La tomadera Aquellos Los hermanos Serán Eran tranquilos ¿Eh? Eran tranquilos O No les gustaba Ya El chupe Como decíamos Oye pero Estaban jóvenes No Ustedes Si Veinteñeros Y no Había Había veces Tocándose Me quedaban Normido Pues acabo Así es Hasta que Y caro Servando caro Los había despachado Para allá Para la gira Y también andaba Y le dije Oye ya no aguanto Porque Esos chavos Que Dijo No 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 te mortifiques Ya nomás Terminando la gira Ya te vienes Yo como que Como que ya te voy a apoyar A ti No pues Ya así Así fue Entonces En ese entonces Me hiciste Oye 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 ¿No quieres Cállate conmigo? ¿Sabes qué? Para traerlo Con el besito Ya se me va a salir Estaba este Kilo No Estaba Este Camarón pelado ¿Cómo se llama? Ah Los que eran primos Sí Estaban ellos dos Ellos dos El camarón pelado Sí El que compuso la canción Sí Ese fue también el nombre Pero sí Sí ¿Cómo se llama? Willy No me acuerdo Cómo se llama Sí Entonces Primero fue Entonces Primero fue Noé Perdón Pero primero fue Kilo Y después Los hermanos O fue No Primero fue Kilo Y luego los hermanos Y luego Volvieron a entrar Los primos hermanos Ok Y luego allá Allá Me dice ¿Te quieres venir a hablar conmigo? Sí ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y anda más yo con ellos Y me habla Karo Y yo le platico Y me dice No, sí está bueno Vente con Fidencio Vente con Fidencio Mi compadre Fidencio Que es mi compadre ahora Un saludo para él Si me está viendo Claro que sí No, pues ya Ahí duré como 6 años también Con don Fidencio y Ala También Para mostrarte con don Fidencio ¿Quién andaba en la voz? Eliseo Me compadre Eliseo Todavía estaba Eliseo Sí, es cierto Que graban un disco Que cantan la de Yo soy el amor Yo soy el amor Yo soy el amor Sí Muchos Muchos grabamos Que metieron mucho órgano Ahí metieron violines Violines Sí, sí, sí Ese fue el último de Eliseo ¿No? Ese disco Ese fue el último Que grabó Eliseo Yo creo que sí Porque grabamos Volvería a la De la Sierra Morena Sí, es lindo Todos esos Todos esos grabamos Entonces le habla Karo A Fidencio Oye Ramón Quiere que la prestes A A Eliseo Porque pues El muchacho No puede arreglar La visa Y tiene la La gira tirada Y perder unos 15 días Y el señor No creía Digo No Digo No ¿Qué va a hacer Con la molla? Pero lo animamos Mi compadre Fidencio Lo animamos Y mi compadre Bueno Le damos A José Luis Lo animamos Y él No Pues como quiera Se vino Yo venía por 15 días Y se quedó Más de 15 años Entonces Tony Saucedas No tuvo papeles Para trabajar allá Fíjate que Algo 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 hubo Que no pudo Arreglar la visa Ok Y no se la dieron Y la La gira tirada Pues se tuvo que venir Ok Estados Elfín Y Sanizona Y agarró Al liceo Y liceo pues Se vino para acá Y ya Conocimos otro Bajista ahí Mientras que se terminaba La gira Ya Aquí se quedó El liceo ¿Y a quién metió Fidencio En vez de En vez de liceo Con los satélites? Me parece que fue a A José Luis Reina El hermano de Cornelio El hermano de Cornelio Que fue en la época Que Bueno ya mucho después Que graban Este Tienen un Que está como en un En un carro ¿No Fidencio? El caballo de bronce ¿No? El caballo de Ose fue mucho después Pues yo creo Pues todas esas Las grabamos Grabamos muchas Yo grabé mucho Con Fidencio Y con muchos grupos Grabé yo ¿Verdad? Pero Con la confidencio Grabamos muchos Y este Muchas canciones Inclusive salieron hasta En la película De la estrella de la muerte Oh si También ahí ¿Se le reina La güera usted? Si aquí está la foto Mira Muchos Muchos no saben Te voy a enseñar la foto Fíjese que yo Yo pensaba Que era Que ese era el vallo Pero es usted ¿Dónde? ¿Qué es? Ahí está abajito Ese Ese último Aquí está ¿Verdad? Ahí está usted Aquí sale usted En la En la foto En la foto Si ¿Qué es? Acá el del ¿Qué está acá? Junto con Fidencio Acá Ese Ese Aquí está usted José Luis Reina José Luis Reina Fidencio ¿Qué tal la mayoría? Fidencio Benito Cuellar Eliseo El Barragas Ramón El Suelas Sí Qué bonitas Fotografías Este disco Oiga Don Benito Y En la película Este ¿Se grabó en qué parte? Una En Cuauhtla Morelos La otra La parte Se grabó Ahí en Ahí en México En Estudios América O Churubus No me acuerdo Uno de los dos Sí Uno de los dos Ok Ahí tocan la Polca La Polca Oso Negro ¿Verdad? Sí De Rubén Vela De Rubén Vela Bueno para componer Rubén Vela Muy bueno Muy bueno Me gustaba mucho A mí como tocaba Rubén Vela Ok Como Confidencio ¿Qué tal Les iban las giras Ahí de artísticas? ¿Cómo les iban? Pues bien Bien ¿Con quiénes alternaban? Oh con mucha gente Muchos Muchos Grupos Ya famosos Eh Llegamos A tocar también Con las hororas Altaderas En Los Ángeles Con ellos Altarramos Las Las orquestas De aquí Orquestas Tejanas Que había Como Osario Zula Eh Lilo Yo Lilo Yo de familia Y la familia Y los Los O los Los Latiniers Ellos Se llamaban antes Sí Este Lilo Latin Brie Latin Brie También Fabulosos 4 Fabulosos 4 Todos esos Muchos orquestas Muy buenas De hecho Un fin de semana Yo me fui a ayudarles Ese fin de semana Trabajamos Me fui a ayudarles A René René ¿Te acuerdas de René Y René? No René de quién? Era un grupo Se llamaba Un dueto Se llamaba René Y René Vámonos Ahí les ayudó Sí Me fui a dar Pues era música Americana ¿Qué ritmos llevaban? No era el típico Dos cuartos ¿No? No Era como Como balada Pero americana Oh ya Ya Así Como tipo De los 60's Así como Sí De los 60's Como Elvis Prel Y ese tipo Pero en balada Obviamente Sí Órale Qué loco Sí Me llegó A acompañar El fin de semana No batalló Para los tonos Pues fíjate que Pues sí batallaba Pero ellos Nomás me decían Tú agarras Sí Así es Y luego yo pues Tenía Como te digo Tenía muchas memorias Y me las aprendía De volada Una gira con ellos Sí Con René y René Un fin de semana Sí Órale José Luis Reina Canta muy bonito Todavía Fíjate que tengo A ellos que no Lo veo José Luis Reina Quiero verlo Antes de morir Me quiero verlo Claro Pasa reír No Ojalá Y nos duele Mucho tiempo Usted Don Benito Pero si lo quiere Volver a ver A José Luis Reina Fíjate que sí Lo llevaba muy bien Fue muy buenos Amigos Pues todos Todos Fíjate José Luis Ayala Y mi compadre Fidel Hizo todo Ramón y todos Barragas Barragas Pérez Juntos Zuelas Todos Todos Me apreciaban mucho A mí Porque yo era una persona Que nunca me metía Con nadie Todos Me querían Por el modo de ser Porque Era pacífico No era politista No era nada Oye que Oye vamos Además conmigo Sí bueno vamos De hecho Claro Él iba por mí A la casa Vente Vámonos O sea para él Vamos a Monterrey Me gustaba Que anduviera yo con él Y Correio también Ya cuando Se paró de Ramón También Vente Buenajá Vamos para allá De hecho Kiko Cuando grabaron Kiko Montalvo Y Correio Reina El primer LP Ese yo lo grabé Usted lo grabó En el bass Tu traición Todos El espejo Todos esos Completos Yo lo grabé Andaba en el bajo sexto Chuy Scott No Todavía no No ya Ya se me ha salido De Kiko y Chuy De Kiko y Chuy Ok Entonces usted ha ido En el bajo allá A Correio Reina Sí en el bajo Sí Qué chula Fue por venir a la casa Oye vente vamos Vamos a grabar Ya no va a ganar Con aquello Oye pero vamos Hasta allá o nada Ah sí vente Vámonos Y así nos vio Casi siempre Iban de la mano Fidencio y Ramón En las giras Como estaban juntos Fíjate que sí Íbamos Cuando andaba con Fidencio Íbamos Alternaban los dos Y en Monterrey También Igual Ramón y Fidencio Vivo mucho ahí Al San Nicolás Al Ferrocarrilero Al Al Barrio A Guadalupe A muchos Muchos alores Que vi ahí Usted le tocó ver El cambio de De vocalistas José Luis Reina Carlos Campos A Carlos Campos Y El Vallo El Vallo Al Vallo Muy bueno Le tocó ver A los tres Que estuvo A Nutra Grabé con los tres A los tres Eh Con cuál Le gustaba más Con cuál le hacía más Migas Fidencio De los tres Con cuál se llamaba mejor Con cuál amarraba mejor Voces Acordeón Todo Eh Pues yo digo que Pues con Mayo Ahorraba muy bien Pero con Con Primo Carlos Campos También Carlos Nada más duró un disco ¿Verdad? Sí La Redera Muy buen disco Eh También Tápame Tápame Anabel Anabel Y en la batería Usted no tocó ver Nada más A Agüero Ayala José Luis Ayala Y a Suelas También anduvo en Suelas Ah Sí es cierto Usted grabó el de Mi Mujercita Sí yo creo que sí Mi Mujercita Ya ni me acuerdo De los que grabé Pero ahí está el Suelas Sí ¿Cómo Entra el Suelas Ahí con Fidencio Si él vi nada Con Ramón Y con Roberto Polido Pues sí que tiene Y me acuerdo Pero No sé qué pasó Que Total Fue jalada ya Salió hoy Sí Ah Pues creo Parece que José Luis José Luis se va con Ramón Ramón Entonces Suelas Se va con Fidencio Con los otros Todavía Fidencio Ok Mi Mujercita Es el disco Que aparece El Suelas Porque también También se fue con Roberto Polido Con los clásicos Sí No Con Roberto Polido También Uno o dos discos Que estuvo con él Sí De hecho Hubo un tema Que grabaron los dos Roberto Polido Y Fidencio Se llama Anillo de Cobre Anillo de Cobre Tú eres el anillo Anillo de Cobre Yo le echo Veis allí Y el diamante Es mi hijo El que tanto Es del Suelas Es del Suelas Y se la dio a los dos A Roberto Y a Y a Y a Fidencio Cuando ambos grabó El Suelas Esta canción Sí Yo Cuando hago Fidencio Yo lo grabé Yo lo eché Me hice allí Ese fue también Su último disco Confidencio Ese de Don Suelas Porque ya El siguiente disco Ah no no Si Es que llega Otra vez José Luis Reina Con el tema De los relampaguitos Sí Venimos a girar Para acá Para este lado Como los relampaguitos ¿Todavía estaba usted? Sí todavía Andaba ya Con relampaguitos Sí La gente se amantelaba Porque por los relampaguitos Ahí se llamaban Sí Relampaguitos Los relampaguitos Y fue la novedad En los bailes Sí Porque pasaron Hermano de Correlio José Luis Y Fidencio Hermano Ramón Y andaba el güero De la batería José Luis Ayala Ajá Y yo era el bass Y sonaba ¿Has de cuenta En los relampagos? Sonaba macizo Por ahí Llegué a oír una Creo que fue una Que grabaron los cadetes Una lágrima Y un recuerdo Sí Fue primero de 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 Fidencio De los relampaguitos Sí Se anunciaban como Relampaguitos De los relampaguitos Todavía no existían Los relampaguitos Que hay ahora Ah no Sin nada que ver Y Tocaban puros de relampagos Y también suyas También de De nosotros Del grupo De los satélites Pero de los relampagos También Muchos Porque la gente Los pedía Sí Pedía los relampagos Ok Entonces En su última grabación Fue cuando entra ya Conchito Correa En el bajo Después de que me salí yo Ajá Porque ya Porque también Entra Raúl Pérez Sí Me comparé También cuando andaba También andaba con usted Sí O sea Del sueldo Se entra Raúl Pérez Sí Y luego después Ya cuando me salgo yo Parece que Ahí graban la carcacha Y Sí El pajarito herido Y Sí Muchas Yo creo Confieso Grabe mucho Pero todavía No andaba pochito Ajá Sí Y este Entonces ya Pues ya Yo arreglé Para acá Gracias a Dios Entonces Le dije Fíjate Oye Fíjate que Pasa esto Digo No me conviene Ya trabajar contigo No creo que No creo que vas a pagar más ¿Verdad que no? Pues no Bueno Entonces Voy para allá Buscarle para otro lado Para allá Y tocó que Me echaron O sea Me echaron el mito En los madrugadores Los madrugadores del Valle De los madrugadores del Valle ¿Quién andaba en esa etapa? Andaba Lupe Ranz Al acordeón Andaba José Luis Este Prado No Reyes 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 Sí Perdón Reyes Y no Pues echarle ganas No Andaba ahí Me vendé cuatro años Con ellos Con los madrugadores del Valle Ya cantaba yo Y José Luis Cantábamos ya ¿Y cantaban ustedes dos? Si grababa Este Lupe Y José Luis La mitad Y la otra mitad La cantaba José Luis y yo Ok O sea Ahí se metió ya usted más en el canto Sí Que anteriormente No No había cantado No Confidencio No cantaba Confidencio Coros nada más Los coros Los coros Ok Sí No No Pues no Pues era Era él Tenía la misma voz Hacía la voz que yo hacía La primera alta Sí No pues ya no 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 se puede No se puede Qué curioso Y acá sí Canta ya la primera voz Con los madradoras del Valle Sí Ya me Ya le daban chance Me dieron chance Como dice Le gustaba cantar A mí me gustaba mucho cantar Y todavía Pero pues ya Ahorita ya Ya no me ayuda la garganta Ahora con la pandemia Nos arruinó a todos Batalló Y luego ya tengo tres años Que no No toco ni instrumentos Ni nada 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 Corgué los guantes Como Los boxeadores Como boxeadores Con los madradoras del Valle Trabajaban aquí en Estados Unidos Con los madradoras Aquí en todos los Estados Unidos Todos los Estados Unidos No viajaban para acá Para México Sí En cualquier otra bollita O algo Pero baile Baile no Pero acá estaba la chamba Acá en el Este lado En el Valle Caucho Díaz Caucho Díaz Ok Entonces Bueno Y después de De los madradoras del Valle Con quién Con quién Iría De grupo Mira Después de los madradoras Del Valle Me Más que Con quién fue Con Cornelio Parece Andaba también Con Cornelio Sí La ayudó en el En el BASE En el BASE Me invitó Oye pues Uy la gira Vente conmigo Y se hicieron Tres años Tres años Y ya andaba Y me acuerdo Ya Kilo Ya andaba de este lado Ya tocaba el bajo Kilo El bajo sexo Andaba Kilo Juan Hernández Sigo de Lupe Hernández De los madradoras La cordeón Correlio Y yo era el BASE Órale Y trabajaban De este lado De este lado Sí Pues iba Para todas partes Está pena Y aquel A veces se iba Los O sea Los dejaban Ahí encima Para Con el mariachi Ya encima Con el mariachi Depende de lo que Ocupaba El evento Sí Los dejaban Aquí espérenos No Estaban Dos o tres semanas Y no iba Sí Qué curioso Pues Entonces Yo he visto fotografías Que también Los que estaban En el bajo Con el reina Después de Mucho después Barragas Anduvo un tiempo También Después de que me salió Entró Barragas Barragas Y también El hijo de Barragas Lupano Lupano También anduvo ahí José Guadalupe Sí 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 Siguían esa línea De bajistas Puro bajista Ramonero Ayala Fíjate Bueno Cuando yo me salí De 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 Correlio Pues Ya me Me habían invitado Los alejes Aléjate Ya no andaba Julio Julio Espinosa No ya no Y Tampoco andaba El de Fusito Margil Margil Y entonces Que Eugenio Ay Benito Quiero que me ayudes Porque hay que el hombre Ya Este Y Tomasito También Vente con nosotros Y Vamos También Cada fin de semana Para afuera Para afuera Jalar Jalar Todos están sonidos Teníamos mucho trabajo Los alegres Mucho trabajo Ahí tocamos En Una vez tocamos A ver Nueva York ¿Cómo se llama Los famosos Estar Estar ¿Qué? De Nueva York Nueva York Van todos Las tiendas Grandes Santas Ok Y tocamos Una vez ¿Dónde quedaba El One Million? Estar Guardian ¿Dónde quedaba El One Million? Dólar Mil al dólar Mil al dólar Los ángeles Ahí tocaba mucho También Era muy requerido Ahí la música Mexicana ¿No? Sí Alegres Mariachis Solistas Cantantes Iban Para México México En todo El Palacio Los Deportes En el ¿Cómo se llama? El otro grande Una vez tocamos ahí ¿Cómo se llama? El otro ¿Qué? El Representan ahorita Luis Miguel Y todos sus Grandotes Tanto en la ciudad Ok Ahí tocaban Ustedes como estelares Sí Alegres Estelares Como estelares Y como era El público Era Lleno Les gustaba mucho La música A la orteña Muy favoritos Los alegres Aunque Aunque Decían que La música Era muy Muy melancólica Pero ¿Por qué se llaman Alegres Si son bien Puras tristes? Sí ¿Verdad? Sí Porque Pues aquella Una vez que Los señores Esos no se reían Nada Era bien serio Bien serio Tomás y Eugenio Convivió con ambos ¿Cómo eran Los alegres? ¿Cómo eran ellos? Muy bien Conmigo Bien los dos Muy bien Entre ellos A veces Discutía Pero A ellos Claro Pues toda la vida Juntos Sí Sí hubo una Que otra Separación Antes Sí Creo que sí Una vez O dos veces Se separaron Pero Se volvieron a juntar Me dijo Rosendo Cantú No sé si sea cierto Que Homero Guerrero Venía de Linares A A Reynosa Porque se oyó el rumor Que se habían separado Los alegres Se separaron los alegres Y Eugenio Andaba buscando Cantante Entonces Él se va para Reynosa A ver si A ver si hay A ver si consigue entrar Con Con Eugenio Sí El de Frito Homero trabajaba En la compañía De sus Del Valle Disco del Valle Él hacía los discos Ahí Ahí iba yo con él Porque serán Son mis amigos Este Pero Pues no Nunca Nunca Se juntaron Eso Grabó con Cornelio Sí Eugenio Grabó Con Cornelio Con Cornelio Te vas Los rancheros Del norte Los rancheros Rancheros Del norte Esto fue antes De Relámpagos O fue después De Relámpagos Los rancheros Del norte Fue antes Mucho antes De Relámpagos Antes También grabó Con Juan Torres Te vas a Ángel Mío Te vas a Ángel Mío Y Te vas a Ángel Mío Hasta Lagrimayoro Lagrimayoro Sí Qué curioso Eso Mucha gente No sabe O a lo mejor No No se comparte Mucho eso De que Hubo una separación De Los Alegres ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cada quien hizo un grupo? ¿Verdad? Sí También Tomás tenía un grupo Que se llamaba Los dos norteños ¿No? Algo así Sí Cada quien hizo su propio grupo Pero el nombre quedó guardado Los Alegres quedó guardado Sí Este Yo me acuerdo De aquel entonces Y este Ya Cuando mi compadre Lupe Y yo Éramos muy Muy amigos de chiquillos Como te digo Los resultados Lupe Tijerina Lupe Tijerina Y él me había dicho Compadre yo quiero que Trabajes conmigo Que trabajes conmigo el día Dije a ver A ver cuándo Compadre Pues a ver Cuándo Trabajamos Y este Y llegó el día Que Pues empezamos Joder compadre Ya Ya estuvo suavemente Conmigo a trabajar Bueno pues ahí voy Y ahí duramos Casi 20 años 20 años con Cayet Trinares Y Usted entra cuando estaba ¿Quién en la voz? ¿Quién andaba en la voz? Se acaba de morir Este Homero Homero Porque por ahí vi una fotografía Que salió José Luis Prado En el bajo José Luis Prado El bajista Pues sí El hijo de Salomón El hijo de Salomón Prado Y según Según lo que él platica O comentó ahí Una vez Es que él Entró Pero duró poco tiempo Con Lupe Tijerina En el bajo A lo mejor Con los cadetes Sí Pues estaría cuando anduvo Con Chalo O con O con O con ese ¿Cómo se llama? El otro ¿Cómo se llama? Uno que De Montenrique Es una temporadita Nomás ¿Los Forasteros? ¿O quién? Chano Reyes Chano Reyes Pero andaba y tocaba Benito ahí Benito Reyes Sí No Este Me acuerdo Cualquier Fue Que grabó Con él O algo así Bueno Este Entonces usted Entra luego A Cadete Después de la muerte Del difunto Homero Sí Usted Entró Y entró Chuy Chuy es Este Bueno Entró primero Rosendo Ajá Pero entró Mi compadre Gatica Que grabaron Primitivo Sí Y luego Después Y luego Entró También Ernesto Vice También Ernesto Sí Sí ¿Y allá Cuando entró Chuy? Que grababa También grababa Chuy Vivondats Sí Bueno Sí Porque después O sea Metió la voz Metimos la voz De Chuy ahí Quitamos la de Red Y metimos la voz El mismo disco ¿Verdad? Sí Usted estuvo En esa época Sí Entramos juntos Chuy y yo Chuy Vega Y usted Sí Gracias a Dios Ya de ahí Y este Duramos bastante Y luego Se salió Se salió Chuy Y entró Otra vez Rosendo ¿No? Entró Otra vez Rosendo Porque Rosendo Andaba con Los conquistadores De Luis González Con Luis González Y luego Trajo la metrana Ella también Y luego también Chuy Vega Se va con Con Luis González Y arman los cazadores Sí También Un revoltijo Un revoltijo Que iba ahí Entonces ya Chabelo Metimos a Chabelo Chabelo Zopeda Chabelo Zopeda También muy buena Voz Real Sí Todavía está Vivo Todavía vigente Sí Aquí lo veo Seguido Porque viene Aquí Tiene un sobrino Y viene Y me habla Y lo veo Seguido O viene De Caracas Creo que Tiene Familiaridad Con los Prados O con los Reyes ¿O no? ¿Quién? Chabelo Chabelo Zopeda Pues siente que no No me acuerdo No sé si Creo que sí Algo sí me han platicado Que era primo de Liceo Algo sí me han platicado Si no me equivoco Bueno Los Prados Y Liceo Sí Son Reyes Prados Sí Son Reyes Prados Ok Con Chabelo Zopeda Y con discos Ramex Discos Ramex También andaba La Pini Miguel Torres La Pini Y mi compadre Lupe Chabelo Zopeda Y yo Ok ¿Qué tal era La Pini Para tocar la batería? Muy bueno Muy llamativo ¿No? Sí Tenía mucha carisma Para tocar O sea A la gente Le ponía mucha atención ¿Se levantaba Y se paraba De la batería? Sí Agarraba la tarola Y lo hacíamos yo Con el bass Y él por un lado Y yo por el otro Laba tocando Los guapangos Ok Entonces usted duró Con ellos ¿Veinti qué años? ¿Veinticinco? ¿Veinte? Veinte Y luego le seguía Solo O sea También Dice auténtico De Linares Aquí Aquí en el valle En Linares En Linares Bueno O sea Los muchachos Eran de allá Lo más yo Pero los pusimos Los separados De mi compadre Lupe Los pusimos Auténticos De Linares Y grababan También Y trabajaban Aquí en el valle O allá Aquí también Porque Yo en aquel entonces Me tocó la suerte De arreglar Las visas De trabajo Arreglaba visas Yo ya Entonces Les arreglaba A Chabelo Allá Juan Zapeda El de Fuente Juan Zapeda Y yo Y andaba ¿Quién más? Este Ah la batería Jorge 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 no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Pues por esas experiencias ¿No crees? Sí Y este Y Arreglaba Las visas Y yo Arreglaba Las visas Y íbamos Todos Estados Unidos También a tocar ¿Qué tipo de bajo Usted usaba Cuando estaba con Con todos estos grupos ¿Qué bajo usaba? Siempre usaba Fender 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 Precision Ese es el que usted usaba Siempre ¿Por qué no un jazz Jazz bass O un rock'n'baker O algo diferente? No me gustaba Tengo un jazz Ahorita tengo un jazz Ahorita Alguien me lo vendió Y lo compré Y el mío El Fender Que traigo Se lo regalé A un hermano de ella A un nieto mío Se lo está enseñando Un Fender Un Fender Americano Americano Y este O mexicano No me acuerdo Y le hice también Le mandé a hacer un bajo Sesto Para él Se lo di Él lo tiene ¿Nunca se atrevió A usar un bajo De cinco cuerdas O seis cuerdas? Fíjate Que me calé Y no me gustó Porque Se me atoraban los dedos Porque Tenía los dedos Muy gruesos Entonces me atoraban Se me agachaban los dedos Y no Pues No ¿Qué ando haciendo? Pues aquí No toco Lo que debo tocar En las cuatro cuerdas ¿Para qué quiero cinco? O seis O siete O seis O siete muchos traen seis ya ¿Para qué? Seis es el estándar Y yo he visto que Cada quien Pero Hay muchos muy buenos Para tocar Pues es que el bajo Debe ser siempre una base La base de la canción Es el fundamental De la música El bajo El bass Ya quererle agregar Más cuerdas Es para crear melodía Sí Y pues ya cuando tocas Muchas cosas Uno no va a tocar Nunca eso Bueno ¿Qué opina De la nueva música actual? Pues mira En primer lugar Bueno A mí no me gusta Porque yo no soy de eso ¿Verdad? Pero sí Le doy su lugar A cada quien Cada quien Son buenos Para Para ejecutarla Está como Ahorita las Ya las Las canciones de ahorita Pues quién sabe Qué dirán Ni nada Pero Pues son canciones Son buenas También Muy buenas Se están pegando Aquí también En el Valle También hay un movimiento Muy bueno Aquí en el Valle de Texas Sí Grupos del Valle Muy buenos O los músicos Cordialistas Tejanos O sea Nortea Tejana O que es Nortea Tejana ¿Usted llegó a ir Música Tejana En su juventud? Música Tejana Sí Me gustaba mucho Sí Oían por ejemplo Romero Vela Tony de la Rosa Gilberto Pérez Los Pabos Reales Los Los hermanos Aguilar Muchos Muchos grupos Me gustaba Me gustaba Iba a ver Cuando tocaban aquí Iba a verlos Porque me gustaba Como tocaba Puras leyendas Puras leyendas Ahorita ya son Las leyendas Sí ya Muchos ya No están con nosotros Pero Fueron muchos Esteban Cortán Lo llegó a ver Sí Cómo no El del parche Era amigo Música Muy adelantados Muy adelantados Cuando grabamos Confieso La Pires Winnie Era así Era la Pires Winnie De Esteban Esteban Jordán Sí 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 O la Gran Confía De hecho Ese Quien lo ha sugerido Gustavo Estaba pegando Estaba de moda La Pires Winnie Sí Pues aquí Un día Vamos a grabar Esa Pues cabrón Y la grabamos Salió bien A su estilo Es el estilo De nosotros ¿Qué significa Pires Winnie No sé Pues no sé Fíjate A lo mejor es un término usado Pues sí Acá en el valle ¿Quién sabe? Pues como sería Como Me imagino Nada más eres puro Pires Winnie Eres puro Como decir así Hablador Sí Algo así Esa es Pires Winnie La Pires Winnie Qué chulada Oiga Don Benito ¿Qué se me ha pasado A platicar? Que ya para finalizar La plática Muy buena Que me gustó No ¿Qué faltaría Platicar Que usted quiera contar? No Pues ya No me acuerdo ¿Tiene usted Algún pendiente Por hacer Ahorita en vida? Ahorita Por lo único Que le pido A mi Dios Es que me Pueda Tocar otra vez Tocar Otra vez ¿Puede tocar? Ahorita Sí Sí puede Pero O sea Como Estuve enfermo También me pegó Me quiso pegar Artritis Entonces los dedos Se me dejó Porque yo estoy Operando con la zona abierta Primero hace como 30 Que me opero Con la zona abierta Y después Me voltearon Otro Otro golpe Y ahí se me complicaron Varias enfermedades Y este Y se me Los dedos Se me engarrotaron Tanto no tocar Tres años Sin tocar nada Se me engarrotaron Los dedos Y ya no pude Ya Sí toco ¿Verdad? Pero No puedo Macizar Dar La precisión Bien Ya Pues esperamos Un día Poderlo ver Mucha gente Me habla Todavía Promotores Oye ¿Ya estás listo Para jalar o qué? No Todavía no Espérate Todavía no Y es que Tenía yo Quedé muy bien Con todos los promotores Gracias a Dios Muy Me apreciaban mucho Todos los promotores Buenos Grandes Para trabajar Nunca les quedé mal Oye Pues manda tu grupo Pues mándalo Y le digo No No te lo mando Porque no quiero quedar mal ¿Qué tal si queda mal el grupo? Claro Ya valió Le dije No Mejor no Mejor ahí Mejor no queremos broncas No queremos broncas Es que es un compromiso Que el grupo te quede bien Y que no te vaya Más que todo la responsabilidad Hay que tener mucha responsabilidad Y agarrar el rol de la responsabilidad Es complicado No se me pasó Ningún grupo por mencionar Que usted haya pasado Usted no anduvo con Con Estrella ¿No va? Con otra estrella ¿De otra estrella? No Bueno Muy buenos Muy buenos A los dos de ellos También les he hecho mucho tiempo Hablé con ellos también Con Mario Montes y Ramiro Con muchos he grabado Yo muchos Canto a la Bueno He grabado con De aquí en el Valle Era de la casa Con bastantes grupos He grabado Participaba en el bajo eléctrico Sí en el bajo Sí Pues sabes Porque como Tuve mucho tiempo Yo haciendo discos Haciendo los discos Allí con Ramiro Cavazos ¿En discos oro O discos R&N? R&N Sí ¿La compañía oro Era de Mario Montes O era de Ramiro De los dos? No Era de Ramiro De Ramiro La compañía sí Era de él Y Narcicho Martínez Y Narcicho Martínez O con un par de Ramiro Que era Ya de Reynosa Narcicho 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 Jacobo 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 Sí Ese fue el que le Sí Ellos eran socios Sí Yo pues yo entré a jalar ahí No hombre Le gustaba mucho Porque Hacía muchos discos yo Producía muchos rápidamente Producía rápido Rápido y rápido ¿Cuál se vendía más? ¿Cuál producía más? El 45 ¿Y de qué grupo? ¿Cuál era el que? Pues de todos Había muchos grupos Que andaban a hacer los discos allí Pues ahora Hay de tantos de estos Hay de tantos de estos ¿Y quién era más constante En pedir discos de R&N? Beto Quintanilla Andaba ahí ¿no Beto? Beto Quintanilla Sí Uno de los más Sí Los varios Hasta tantos grupos ¿Y usted era el El prensar? El prensar los discos Agarraban La pasta Por un chapapote La pasta Salía el textal Y le ponía a hacer el acetato Y luego bajaba la prensa O sea ya eran automáticas Las últimas Le picaban sus motores Y se bajaba la prensa Ya para entonces Para cuando hicieran Se quedara ahí Tenías que ya tener El otro textal listo Y el label Para meterlo Órale Entonces lo sacabas Y lo metes Y ya metes Y lo picabas Y ya sabías Le gustaba mucho Al hijo de Don Ramiro Que hiciera el disco Yo porque Le rendía mucho Yo hacía hasta mil discos Cuarenta y cinco diarios Mil discos Bastantes Muchos Si era bien Bien trabajador Usted de joven Fíjate que Pues Cuando me ponía Sí me gustaba trabajar A veces era huevosito También De modo De toda la mata Así es Es que Los músicos Tenemos fama De ser un poquito Arrastradores Arrastradores Siempre estamos dormidos ¿No? Sí ¿Verdad que sí? Pero fíjate que no Bueno yo era de los que Me levantaba muy temprano Y me iba a talonear A las cantinas A talonear Para sacar Para Para el Para el chivo Para el pipiripi El pipiripi Y ahí también salía Para la cheve también También Pues para que No vamos a negar ¿Qué ha tomado usted Se acuerda? ¿Qué tipo de cerveza ha tomado? De todo Tengo mucho tequila también Pino Y cerveza Cervezota Mucha Mucha Carta 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 blanca Carta blanca También estaba la cruz blanca La cruz blanca La indio La clúster La clúster De barril le llamaban Digo Sí De barril ¿Verdad? Sí Muy sabrosa dice Sí La caguama La caguama Dice Poncho López Estaba muy rica La clúster de barril Poncho López ladrillo El lejito Poncho López Sí Oiga este Mi estimado Ah Me acordaba ahorita Que hablábamos De la prensa De los discos de vinilo Me platicaba Un buen amigo Gavino Hernández Cavazos Gavino Sí Todavía está Era sobrino De Don Ramiro De Don Ramiro Todavía está el viejo Ahí en su discoteca Allá en Monterrey ¿Ah sí? Todavía vende vinilos Fíjate No se raja Me platicaba Don Gavino Que cuando Cuando hacían El disco de oro El disco de oro El premio que te hacían El disco de oro Sí Pues que era un disco Reciclado Un molde De los que usaban Para hacer la prensa ¿No? Sí Y lo pintaban De dorado Y ya El disco de oro Pero era Reciclado O sea Eran discos Sí, eran reciclados Y los daban Como premios Y pues nada Se desperdicia Como quien dice No, no, nada Había veces Que se quebraban Los discos Entonces Juntaban todos Los discos Y luego Los metíamos Para que se volvieran A hacer chapapote Para que se El vinil Y a A procesarlos Otra vez También había Discos de colores Como rojo Sí Rojos Amarillos Así es Esos eran raros Sí Eran discos raros Esos los Los Aquí Aquí en Estados Unidos Los hacían eso Bien bonitos Que estaban Sí Yo vi muchos De la marca Creo que de la marca Rex Creo que eran rojos Y Pero como claritos Claros Bien bonitos Estimado Benito Cuellar Me dio mucho gusto Que nos haya recibido Aquí en su No el gusto es mío Aquí es Alton 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 Yo pensé que era Misión Pero es Alton Aquí vive a la vuelta Raúl Sí Mi compadre vive Allá a la vuelta Allá Al día vinimos con él Son vecinos Sí Somos vecinos Qué chulado Pues me dio mucho gusto Que nos haya invitado Saludos para él Si me está viendo Saludos para él Para todos mis amigos Que son No me acuerdo De todos los nombres Pero pues casi todos Son amigos Míos Porque gracias a Dios Siempre Nos llevamos bien todos Toda la música Claro que sí Un saludo para todos Para Don Fidencio Ayala Que fue su compañero Mi compadre Fidencio Ayala Este Y tú Ya sabes lo que le deseo ¿Qué le desea? Así lo decimos siempre Ya sabes lo que te deseo compadre Bueno Está bueno Ya sabes Saludos para él Y para toda su familia Para Ramón Para todos Para mi compadre Juan Mi compadre Cachorro Don Juan Villarreal Sí A todos Para Mico Toda la musicada Que se acuerde de mí Pues Un cordial saludo Para todos a ellos Excelente Toda la gente Por ahí en Linares También tengo muchos Amigos músicos Muchos amigos músicos En Linares En Linares Que fueron compañeros míos Porque me hablaban Oye No tienes que dejaré para mí Pues vente Órale Y me lo llevaban Jalar Nunca radicó acá en Monterrey En Monterrey No fíjate Fue Fue Rhinosa Fue Rhinosa Y aquí Ok Y aquí Y ahorita en Alton Alton Excelente Don Benito Muchas gracias Por la entrevista Pues gracias a ti David Por haber venido Aquí a tu casa Y Pues Nuevamente Las gracias Por haberme Tomado en cuenta No Estaba pendiente Desde hace mucho tiempo Siempre lo mencionamos Confidencio Con Bayo Con todos los que He entrevistado Siempre sale de nombre La güera Gracias a Dios Que Si gracias a Dios Todas las musicadas Me conocen Para allá Para el güey Para todos los musicadas Para los regleros Los Todos 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 son amigos Todos son amigos Sí Los Estos ¿Cómo se llama? Paralelo Paralelo Norte Solo para Para el bajista de ellos Saludos para él Y para todos Todos Me conocen Gracias a Dios Y es más Al que faltó de saludar Pues un saludo Para ti Porque falta que Hombre A un amigo que entrevisté Le pusieron en el video Compare No me saludaste Me quedaste mal Le reclamó Bien feo Así Al compañero Así que Don Benito Saluda a todos A todos Y el que se me olvidó Pues un saludo Para ti también Ah sí Para ti Pero Ya te tomé en cuenta Como quieras Ya te tomé en cuenta En este momento Y es el que los enojan Sí Se ofenden Se ofenden Fíjate que Pues nada Debe enojarse Porque pues sabes Que a veces No se acuerda a uno Tanto Así es Tanta información Tantos recuerdos Tanta historia vivida Y pues la que falte Está como Este A veces no se acuerda Por ejemplo Veo cuando Vine cuando Te invitaste A Edwin Sandoval ¿Verdad? ¿A quién? A Edwin Elber Edwin Edwin Sandoval ¿De los mejores? No yo A él no Ah no Está pendiente Está pendiente Algo que fue Fue otro La competencia tuya O sea He entrevistado A Rosas Mocantú A Luis González Es que llevo 96 7 Todos ellos Me han mandado saludos Son muchos Porque Cuando se acuerda ¿Verdad? Sí Sí Y Me reciben un saludo También a ellos todos Un saludo Para todos ellos Y Y pues gracias Por la entrevista Mi estimado Benito Muchas gracias a ti Ya sabes Ahí quedó ¿Estoy entrando contigo? Está entrado Está bueno Muchas gracias Benito Cuando se tiende Hacer algo más Hacemos algo más Claro que sí Claro Mucho Mucha tela De donde cortar Bastante Excelente Benito Ahí quedó Muchas gracias Muchas gracias A ti David Listo